La madrugada como la... ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Edith, Edith Unlito. ¿Qué es lo que sucedió? A las dos y pico de la madrugada yo digo los perros ladrando, ladrando. Yo nunca me pescate que me iban a robar esos gallitos. Me robaron aproximadamente como 10 gallos. ¿10 gallos? Y una gallina. ¿Eso a qué hora fue? Más o menos. A las dos y pico de la mañana. Y pico de la mañana. ¿No pudieron ver en qué andaron montados? ¿Cómo llegaron? ¿No pudieron ver nada de eso? No, según versión allí, un muchacho de adelante me dijo que vio dos en un ceg. Con dos mochilas. Aforrado así con un abril. ¿Entonces la cantidad de gallos fueron 10? 10 gallos. Y una gallina. Y una gallina. Más o menos, ¿cuántos están valorados esos 10 gallos? Yo, como a 5,000 pesos. ¿Cada gallo? Poniéndolos por la vía mía, porque en manos de otra gente no saben lo que valen. Pero es así. ¿Esta traba es tuya o de otra persona? Es mía con un primo mío, está Pitalia. ¿Cómo se llama esta traba? ¿Cómo le dice? Lava la leche. La leche. ¿Por qué llamas tú le haces a las autoridades? Bueno, que hay que atraparlos esos tigres, porque andan haciendo mucho daño. Se han robado unos cuantos gallos de aquel lado, de todos lados, mucho. Cuando van a hacer el tollo, no van a estar de un gallo o de dos, no, es de diez para allá. No es uno solo que andan en eso. Que Dios los cuide. ¿No sospechan más o menos de alguien? Sí, puede ser que tenga... O sea, no se puede jugar nadie tampoco. Que se cuiden, porque ya eso... Eso no se sabe, ¿cómo le digo? Eso no se sabe en qué andan. Eso hay que tirarles para matarlos. Yo, por lo mío, yo cojo cálcer. Por eso es un animal. ¿Cómo se llama este sector aquí? Esta comunidad. Los rieles. Los rieles, eso no. Muchas gracias. Cosa que pasa dentro de una traba, aquí se nos vive. Nosotros no somos responsables. Que nosotros vamos a tirar, a dejarlo lisiado o a matar. Porque todo el que anda haciendo daño así, debe de pagar por los hechos. Y aquí no hay nada más, no hay aquí que se han entrado. Aquí, en Villa Miserra se robaron veinticinco. En Los Aguayos se robaron veinte. Y ya anoche vinieron aquí. Entonces, son gente que andan haciendo daño. Son gente dañina. Y hay que tomar cartas en el asunto. Sea las autoridades o nosotros con nuestra mano propia. Las vamos a hacer. Si lo encontramos dentro de la traba. Ahora, si se sabe quién se los robó fuera de una traba, Sí, van a pagar, van a pagar por los daños y los hechos. Pero si lo encontramos dentro de la traba, no se sabe lo que pasa. ¿Cuál es su nombre? Enrique Noña. ¿Cuántos gallos fue que se trajeron de aquí anoche? Aproximadamente diez. Diez gallos. Sí, aproximadamente diez. Pero usted sabe que en la mano de nosotros, los pobres, los gallos no valen. Porque aquí hay gallos que podrían valer quince o veinte mil pesos cada uno. Pero ¿qué pasa? Que en la mano de nosotros no valen. Porque nosotros no somos galleros de, usted ve, como le digo, galleros reconocidos. Si, en la mano de otro gallero ya reconocido el valor de esos gallos se incrementa. De veinte para allá, de veinte para allá. De veinte mil pesos para allá. Porque yo soy un paisa para, yo he vendido gallos a quince mil pesos. Entonces, quiero decir que esto no está fácil. Pero serían diez gallos a uno veinte mil pesos serían doscientos mil y pico de pesos. En la mano de un gallero fino si se conoció. ¡Suscríbete al canal!